¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy trabajando con la novela de Eliana Macías, primera novela. Yo sé que la van a seguir muchas más a esta maravilla novela que mezcla fantasía, aventura, espada y brujería. Está realmente de 10. Mira, acá tenemos algo interesante y van a ver cómo se va haciendo la literatura de a poco, ladrillo a ladrillo, como se hizo, como dice Stephen King, la gran muralla china. Pero ahí la tenemos que se puede ver desde la luna sin telescopio. Así que uno de los ladrillos es esto, fíjense. Para salir de aquí, sigo diciendo el viejo, todavía estás débil. Déjame buscar el hechizo. No importa el contexto, voy a hacer la naranja lo más breve posible, así la aprovechan bien. Yo le decía a Eliana, acá hay una palabra que tranquilamente podés aprovechar. Para salir de aquí, ahora se van a enterar dónde están, para salir de aquí, sigo diciendo el viejo, todavía estás débil, etcétera, etcétera. Le digo a Eliana, mira, se puede hacer una cosa como esta. Para salir de este pozo inmundo no es lo mismo. Esta es una palabra plana, vamos a llamarla así. Y esto ya es una expresión con relieve, porque ustedes que no conocen nada, porque la novela todavía no se publicó, van a darse cuenta de que ese aquí no es, digamos, el jardín de infantes o el zoológico o una escuela o la casa de uno. Es otra cosa. Después van a ver que están en una cueva, el viejo este la salvó a la vampira, la salvó de morirse y están en una especie de altar sobre una loza, adentro de una cueva. Entonces, ese aquí, yo les digo a ustedes, esto es una palabra naranja, sáquenle jugo, ahí entonces el viejo opina sobre ese lugar y dice, para salir de este pozo inmundo, todavía estás débil, déjame buscar el hechizo. Bueno, ¿les gustó? Espero que se posa. ¿Te gustó Eliana? Sí. Claro, está muy buena. Bueno, yo tenía ganas de que Eliana saliera y Eliana va a salir. Bueno, espero que haya salido bien. Es muy linda Eliana, tiene que salir más seguido. Un autor no necesita el anoribato, todo lo contrario. Bueno, ya saben, pulgar arriba, ya pasamos, estamos llegando a los 16.000 suscriptores. La verdad que es un numerito, ¿no? Sigan compartiendo el canal, poniendo likes, bueno, comentando, ya saben. Yo creo que esto les viene muy, pero muy bien. Ustedes buscan la palabra acá, aquí, lo que sea. Traten, miren, el autor no deja puntadas sin nudo, ¿eh? Atracas, ahí enganchas todo. Y el ojo del lector se ve seducido. Para salir de acá o de aquí no es lo mismo que para hacer este posimundo. Hasta pronto.